Hoy, al salir del colegio, sé que no te encontraré. Hoy, pasearás ya con otra, sé que me hablarás tú de amor. No quiero ni debo verte nunca, no quiero ni debo pensar en ti. Recuerdo tu voz y mi sonrisa al momento que pasaba junto a ti. Hoy, en regreso al colegio, hoy, tal vez te encontraré. Sé que te veré a su lado, sé que me hablarás tú de amor. No quiero ni debo verte nunca, no quiero ni debo pensar en ti. No quiero ni debo verte nunca, no quiero ni debo pensar en ti. No quiero ni debo verte nunca, no quiero ni debo pensar en ti. No quiero. Gracias.